Y la gran pregunta es, ¿dónde está Tosho? No es cierto, bueno, el caso de ella es la BAE, él es el BAE también, y bueno, yo soy Tosho, y bueno, decirles que voy a empezar a subir videos próximamente, no sé cuándo, pero voy a empezar a subir videos ya, y de verdad ya, entonces hoy voy a hacer un día, el último día de clases, güey, porque ya mañana voy a subir videos, esa es mi universidad, por lo visto, ella está designando lo que puede ser chilaquiles, obviamente, no es solo chilaquiles de calidad, ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad que no es la mejor? ¿no? Sí, sí, y bueno, entonces, este, yo sé que estoy llenando, pues, algo saludable, ¿no? Aquí lo típico, chetos, pero mejor, saben bien ricos, con 250 calorías, y obviamente unas quecas, porque son de, que son de cochito, creo, y bueno, pues aquí me están dando, y bueno, chicos, nos vemos al siguiente clip, porque te voy a desayunar, así que voy a estar súper saludable, saben, aquí, súper saludable, bueno, pues ya estamos acá, ya seguimos de desayunar, y pues, la neta, este, estaba rico, estaba rico, yo la verdad que era súper rico, bien, ¿no? Ella, pues, ay, más dos, tres, nunca se llena, no se llena, vamos a ir a checar unas cosillas, y voy a estarles contando un poco de lo que parece que en YouTube, porque es que, no entiendo lo que está pasando, yo, yo no la entiendo, yo no la entiendo, y aquí hay un tosher que me está llenando, es un tosher, es el tosher, mira, es un tosher, es un tosher, es un tosher, mira, es un tosher, y sale en un blog. Bueno, entonces, este, tenía que decirles a todos que, eh, los videos van a volver próximamente, eh, tengo que editar, creo que cuatro videos o algo así, y pues la neta. ¿Dónde se fue? Ey, qué mal plan eres. Ay, lo hice así en la cámara. ¿Algo más? Ah, bueno. ¿A ratito? A ratito. Te hablo solo chulo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Marcelas! No, vamos a ver. Dios, Marcela. Bueno, vamos a darle vuelta un poquito rato, este, gracias a todos que vamos a, a volver ya con los videos, y voy a hablar, es que pedo con lo de Abelardo. Eh, bueno. ¿Abelardo? Sí, Abelardo es el de, que te dije que tiene un pedo ahorita con los de YouTube. Y bueno, decirles a todos que, mmm, o sea, yo no estoy en contra de los sorteos, de hecho ya puedo ir a los anteriores pequeños, eh, yo siempre hago sorteos. Entonces, casi siempre agradecer a ustedes que son los touchers que me siguen y tal, y pues sinceramente pienso yo que es una mamada que se empieza a meter con todo medio mundo porque ese güey no crece, güey. O sea, a mí me costó que sea un chingo, no decir que no, me costó bastante crecer y tengo treinta y tantos mil suscriptores y no quiere decir que sea el más chingón del mundo, pero no con tres mil te vas a creer, ¿verdad? Y pues, o sea, yo pienso sinceramente de que, o sea, que está mal, está bastante, bastante mal y pues lo mejor que podemos hacer aquí en este caso es esperar a que se calmen las cosas. Eh, bueno, mi mensaje para Abelardo es que sinceramente quiero que le dejen un poquito a sus huevos, o sea, ya es suficiente, ya, ya no necesitamos más pedos en YouTube, ya con lo de Andromex fue suficiente. Eh, es decir, sí, algunos YouTubers como que dices, ¿qué pedo con su contenido? Pero es tu pedo, güey, o sea, tú dedícate a tu pedo y punto, ¿verdad? Sí. O sea, sinceramente pienso yo que es lo mejor que podemos hacer y vamos a dar la vuelta y, eh, entonces, es, eso para ti, Abelardo, ya lo sabes. Eh, yo te aprecio mucho, de verdad, has aparecido en unos touchers en directo y, pues, la neta, no quiero que te vayas por el lado oscuro, no sé si se diga así, este, pero es lo único que tengo que decirte, ¿no? Y otra cosita que tengo que decirles es que van a volver a todos tus aplicaciones y demás para que ustedes estén al tanto de lo que yo subo aquí en Tochotech, que, bueno, es un, es un canal bastante bueno, que, bueno, ya se está yendo mucho a la mierda con mucha publicidad que yo subo, ¿verdad? Hasta mi nombre me dice que soy un puto vendido y, pues... ¿Yo? Cállate, con eso te compro todo lo que tú tienes, así que... Mentiroso. Espero que próximamente se resuelva, ya que estoy renovando un poco de, de, de Brain y tal, estoy viéndome por acá en la cámara, bueno, en la aplicación de la, de cámaras no estoy viendo ni madre, así que voy a poner un poco a contraluz. Y, pues, eh, decirles que ya para poner pronto los vlogs y tal, de hecho, quiero hacer, ustedes díganme acá abajo en los comentarios si quieren que siga haciendo, por ejemplo, eh, ¿dónde está Tocho? Es, básicamente, ese es el nombre del video, ¿dónde está Tocho? Y, ¿qué vamos a hacer próximamente en este canal? Eh, bueno, los directos, ¿qué pedo? No puedo hacer directos porque me pusieron un puto strike, porque son unos hijos de la verga, y YouTube me odia. Y, pues, sinceramente, pienso yo que yo no tengo la culpa, eh, es culpa de los putos títulos que le puse, pero no es mi culpa porque YouTube lo malinterpreta y, pues, me quitó en un video de Esper Whatsapp. Y, pues, sinceramente, no, no, no es para tanto, ¿verdad? Pero, bueno, eh, a lo que quiero llegar aquí es que ojalá les guste muchísimo este video. Eh, recuerden puntar aquí con un super like y comentar a dónde quieren que vaya yo. Eh, yo vivo en Tuzla de Chiapas, hay varios seguidores míos aquí en Tuzla. Eh, y, pues, si tú eres, Josech, tú me debes unos putos tacos Casablanca, yo te digo un puto pozol. Así que, acá abajo en los comentarios, los que sigan a Josech TV, por favor, díganle que venga aquí a Tuzla, güey, o, bueno, por Twitter, por Twitter, por lo mejor que sea por Twitter, y que yo le voy a invitar un pozol. Así que, hashtag, Josech, ven por tu pozol. Y, pues, eso, ¿no? Y, bueno, eh, al que se refiere a los patrocinadores y tal, yo no estoy en contra de los patrocinadores, yo, la verdad, sinceramente pienso yo que, pues, es bueno, este, expandirse en nuevos horizontes y tal, ya que, bueno, YouTube. No es que es un trabajo demasiado remudado para los más pequeños, y, pues, pienso que, eh, lo que sería un poco sobre los patrocinios y tal, no está mal. Eh, de verdad, a mí me va bastante bien con los patrocinios, pero no por eso voy a quererme el mejor del mundo. Y, Abelardo, la neta, pon los pies sobre la tierra, güey, bájale un poco tus huevos. Es, la verdad, es dura, pero tienes que afrontarla, y yo te lo estoy diciendo a todo corazón, que yo te quiero y te aprecio, güey, que no hagas nada más. Bueno, no sé qué tiene, no se calla. Entonces, este, bueno, no voy a decir dónde estudio, porque es más que obvio dónde putas estudio, pero no tengo el uniforme, ¿verdad? Eh, pero, bueno, eh, se está yendo por aquí en la camioneta. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que ha sido de su agrado. Recuerden, cuando esté aquí con un super, me haga ultra like, y comentar qué les ha parecido, ¿no? Si encuentro algo más gracioso que poner o lo que sea, lo voy a grabar, aunque sea pura mamada. Pero el mensaje de este video es este, que voy a empezar a subir próximamente nuevos videos y tal. Y hay un poli ahí que me está mirando raro. Bueno, todo esto es monte, güey, o sea, todo esto es monte. Y, pues, por allá está lo que son la facultad, la universidad y tal, ¿no? Pero, bueno, en todo caso, sí que ya comenten aquí abajo en los comentarios, Josech, ven por tu posol y en Twitter para que ustedes hagan que Josech venga pa' acá, güey. Porque no estoy aquí todo pendejo y no miren a nadie, porque nadie vive en Tuzla de pinches youtubers en México, este, bueno, de Android, solamente Android Sam. Y ya, y yo, y nada más. Entonces, este, también, próximamente voy a hacer las vacaciones, hago un video con Android Sam o lo que sea. Ya saben que es un poco random y tal. Pero, bueno, ya me extendí demasiado con esto. Y nada más decirles que espero que dejen su like, su comentario. Y vamos a estar a las siguientes. Este es Josech, ustedes son personalizados y vamos a estar a la siguiente. Hasta otra y, muy importante, suscríbanse. Bye.